También le contamos de Carmen Campuzano, ella es una mujer pero va a seguir con su carrera musical, ahora ya no cantará, escuchen más que piensa hacer. Carmen Campuzano no deja de sorprendernos y es que ahora la ex modelo está a punto de lanzarse como DJ, a no me cree, escuchenla. Va a haber una mezcla muy padre, muy interesante, yo le voy a poner mi sello Campuzano, como a todo le pongo mi sello Campuzano, así como ebria sola y devastada. Pero si usted pensaba que su tan criticada faceta como cantante ya la había dejado en el olvido, se equivoca, pues asegura el 25 de abril, día de su debut frente a una tornamesa, también aprovechará para volver a cantar. De hecho, acabo de grabar el tema Dos Almas, acabo de venir de grabarlo, el fin de semana regresé de Guadalajara, lo fui a grabar al estudio del maestro Luis Arellano y bueno pues va a ser un trancazo. Y es que dice, todos los escándalos que ha protagonizado la han curtido bastante bien como para recibir cualquier tipo de comentarios. Mi amor, yo ya estoy más allá del bien y el mal y pues que Dios los bendiga. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!